Dios que es amor, queriendo hacer a los hombres partícipes de su amor, envió a su Hijo al mundo para auxiliarnos y ayudarnos amorosamente. El Defensor Regional del Pueblo, el Vicedefensor del Pueblo, el Alcalde Samir Casadiego y Líderes Sociales inauguraron la nueva sede de la Defensoría en Ocaña. La ampliación tiene la intención de fortalecer la capacidad institucional en la promoción y defensa de los derechos humanos. Es una obra que sin duda mejora el bienestar de funcionarios y contratistas en su trabajo, pero que también repercute en la proyección que tenemos hacia la comunidad. Es una obra que esta es la casa de los derechos humanos en la región y queremos que así lo sientan nuestros líderes, nuestras lideresas, nuestros defensores y defensoras de derechos humanos, nuestra comunidad, que es una obra precisamente para la comunidad. Esta es una obra que mejorará el desempeño profesional de los empleados, quienes contarán con oficinas y cubículos más amplios. Además, se construyó en el tercer piso un auditorio y nuevas oficinas que permitirán un mejor desempeño en el trabajo. Esta obra la hicimos gracias a la cooperación de ACNUR, el Alto Comisionado para los Refugiados, y Colombia Transforma, MSI, un apoyo totalmente de cooperantes en una gestión del nivel territorial, que gracias a eso hoy podemos tener esta obra. Esta sede es y será mucho más que una obra de infraestructura. Representa la prueba tangible del compromiso de la entidad con los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo considera que el municipio de Ocaña es un municipio absolutamente relevante para el tema de derechos humanos en el país. No solamente es un punto clave para la emigración que viene de Venezuela, sino que evidentemente es el municipio en donde confluye toda la problemática de la región del Catatumbo. Por eso para la Defensoría del Pueblo es fundamental contar con una sede que permita atender en condiciones de dignidad a las personas que quieran venir a depositar su confianza en la Defensoría para que ella transmita las necesidades a los gobiernos territorial, regional y nacional. Líderes campesinos del Catatumbo hicieron presencia en el acto protocolario y desde allí manifestaron que todo lo que se haga en favor de las comunidades es bien recibido. Esperan seguir contando con el acompañamiento institucional de la Defensoría como entidad articuladora para garantizar el respeto por los derechos. Felicitarlos porque sabemos que el Catatumbo es una región que verdaderamente necesita mucho impulso y apoyo desde el Gobierno Nacional, pero también el apoyo a los líderes sociales, a los líderes comunales, a todos los que hacen vida política en esta región. Para el alcalde de Ocaña ampliar el aspecto físico de la Defensoría permitirá mejorar la prestación del servicio, especialmente en las comunidades vulnerables. Una mejor atención para todos los ciudadanos, los líderes sociales, los que representan la lucha en la defensa de los derechos humanos y cuando se da una mejor atención, obviamente los resultados van a ser más positivos en la atención de la población. De esta manera la Defensoría Regional del Pueblo se tecnifica y moderniza para promover, ejercer y defender los derechos humanos de todos los habitantes de la región. Gracias.